Espacios y tadinos reanudan los servicios con variadas ofertas gastronómicas. El Palatino, perteneciente a la sucursal extrahotelera Palmares, es uno de los sitios emblemáticos en la atención personalizada a los clientes. Las ofertas que tenemos ahora, sobre todo, son con telería, con telería nacional e internacional. Tenemos también entremez, tapas, tablitas, nuevas fichas de tablas que hemos hecho para incorporarlas aquí al barrio, sobre todo de jamón, de queso, de chorizo, de atún. Siempre los corteles alrededor de los 75 pesos, los sándwiches alrededor de los 50 pesos, de jamón y queso. Vamos a trabajar también los corteles de camarón, las puntas de filete que las vamos a incorporar. El Club Cienfuegos también retornó a sus habituales prestaciones, pero solo en el área de piscina, aunque ya el colectivo se alista para las nuevas demandas de los usuarios. En el día de ayer comenzamos con el mercado interno, fundamentalmente aquí en Cienfuegos, a través de la agencia de viajes Habana Tour, y tenemos también confirmación de grupos de turismo organizados procedentes de Varadero, fundamentalmente del mercado canadiense y el mercado ruso. También aperturamos el pasado sábado la instalación de Inos Plaza, con ofertas de pizza, de espaguetis, jugos, refrescos, fundamentalmente, y pueden variar también, o sea, pueden agregar otras ofertas a esa carta, como las ensaladas frías, los sándwiches. Concebir nuevas opciones para el disfrute de los clientes en instalaciones de la sucursal Palmares es de las cuestiones en las que aquí se trabaja para la posterior apertura de otros centros. Apertura para este fin de semana, la instalación paulina con servicio de almuerzo y de cena, esta instalación funcionaría, o sea, para reservar estas capacidades, o sea, para almorzar o para cenar, sería por vía telefónica. Todos nuestros servicios son en moneda nacional, solamente tenemos una tienda por comercio electrónico que se comercializan productos en MLC. Sin olvidar las medidas para afrontar el nuevo coronavirus, la provincia comienza a revitalizar los servicios. De ahí que la sucursal Palmares Sin Fuegos asume reto de una nueva etapa en las prestaciones a clientes nacionales y foráneos. Mayelin del Sol, Notisur.